Vamos con el ritmo, la cintura, la rodilla, el piso baja y pasa el río Río está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su mayor Río está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube la, bájala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa con vela, canta la suela Su de esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mira la escena, que Mano arriba con la cadera Sigue mandando la mano, sí Ando con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Que guay, controlándome Ando con el ritmo